hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la reseña sin spoilers de john wick 3 si ya por fin puede ver la película me invitaron anticipadamente los señoritos de corazón films muchas gracias que tuvieron la chingosísima delicadeza de invitarme a la película anticipadamente siempre lo hacen de todas las películas que van trayendo van saliendo de ellos siempre me invitan lo cual está bastante genial y les agradezco mucho y bueno en este caso pude ver este tercer capítulo de john wick muy esperado por todos los fans y los no tan fans saben que siempre pasa esto cuando viene una nueva película los que incluso no han visto en las anteriores pues les comienza a interesar que los demás están muy emocionados por cierto proyecto por cierta película y esto pasa también con esa tercera incluso personas me han comentado que no han visto las anteriores pero pues al ver el del mame que está todo todo el mundo así emocionado y ya cabrón pues yo la quiero ver y la gente se suma a esta hype no entonces me han dicho vale la pena y bueno evidentemente tienes que ver las anteriores para poder disfrutar de una mejor manera esa tercera película eso es definitivo así que bueno pues comenzamos de con esta chingosísima reseña sin spoilers sí porque siempre me piden que los que salió mal que no lo lance tan pronto que no saque tanto pues esta reseña la lanzó un poco antes un día antes del estreno del respectivo vídeo correspondiente que salió bien que salió mal de la respectiva película y bueno en este vídeo pues voy a comentar elementos de la película pero sin dar absolutamente ningún spoiler así que la pueden disfrutar y saber qué tan recomendable es la película desde este punto pero sin apoyarse absolutamente nada lo cual está más chingo así que bueno comencemos después sí como sabrán esta tercera película viene de la mano después de la secuela que nos dejó con el jesús en la boca así no sabíamos qué diablo le va a pasar a john wick tras los sucesos de la secuela que como esto no es ningún spoiler no o sea todo el mundo sabe que terminó de una manera bastante trágica no este la tiene precio la cabeza de john wick y dices tú pues acabaron pues qué va a pasar en esta nueva película te dejan emocionado de cómo se iba a desarrollar y exactamente desde ese punto comienza esta nueva entrega este no crean que es este se brinca un poco de tiempo no comienza exactamente donde se quedó la anterior lo cual está bastante chido y bueno en todos aspectos y me ha gustado mucho esta película incluso a mí debo admitir que a mí la segunda parte no me gustó tanto la primera era como mi muy favorita la segunda fue como de dios hay demasiada balacera y no hay desarrollo de una trama en concreto y la tercera película me ha sorprendido de muchas maneras tanto en el concepto de actuación como en el concepto también de todas las coreografías que son bastante geniales tiene muchas referencias está muy bien realizada y bueno creo que vale mucho la pena pero bueno vamos a resolver un poco de los conceptos de esta esperada tercera película y lo hice como una sección de preguntas para que sea mucho más sencillo si la historia como diablos está está chingona está jodida cómo está la historia pues si la historia como ya les dije desde antes inicia exactamente segundos exactamente ni segundos exactamente donde se quedó la segunda película se siente un poco raro porque sabemos que el personaje pues ha andado de chinga en chinga o sea no descansó de la segunda película a la tercera inicia inmediata madre mente es inmediata madre mente o sea es pegadito o sea no hay descanso para el personaje que si nos ponemos a pensar está bastante cabrón o sea cómo diablos le hizo para aguantar tanto pues solamente pues señor chingos decimos john wick es el único que lo puede lograr y bueno me gustó ese elemento que es inmediatamente salen las escenas de estas tipas que están todas tatuadas no que me encantan esos conceptos medio steampunk asco que maneja conceptos clásicos con actualidad no de las de estas señoras que están tatuadas y con la máquina de escribir si si está condenado el pinche john wick chingó a su madre 14 millones de dólares por su cabeza así las veces de un principio entonces en eso les quedó la segunda película ahí continúa esta y es emocionante ver el desarrollo esto no es ningún spoiler evidentemente ya no los habían mostrado en el trailer y nos han mostrado en las ciertas escenas en el trailer pero cabe aclarar que si se siente exactamente desde el inicio porque mucha gente tenía como que la duda de si pasaba algo de tiempo y bueno si se va haciendo aliados señorito john wick aliados si no no va a espolear nada pero bueno en la manera en la como lo van manejando y como se va buscando con estos está mucho mejor hecho que en la segunda parte será mi queja de la segunda película que no les daban un tiempo de desarrollo a los personajes y todo era derecho y no se entendía ni madre sólo eran balazares y en esta está mucho mejor centrado entonces se van sumando más aliados más desarrollo de los personajes cosa que sí me gustó de esta película tenemos nuevos villanos sí este eso también me gustó que se entran a los villanos y te van explicando motivos también de estos del por qué son villanos dentro del de la película cosa que en la secuela también no pasaba es decir que como que se consiguieron a un mejor escritor wey se consiguieron un escritor que pudiera manejar mejor los elementos y que sin que se perdiera el elemento también frenético de acción que es característico de esta franquicia la primera película tenía un muy buen guión y está muy bien estructurado como yo como debe ser no una estructura del personaje desarrollo en los personajes una conclusión y la segunda película era más dirigida a la acción sin desarrollar tanto entonces en esta tercera regresaron a ese concepto desarrollarte y las ve las tendencias de los villanos y los motivos de los mismos del por qué están involucrados dentro de la película y eso me gusta que no nos traten como un pinche chango está bien que nos gusten los disparos y los madrazos pero también aguanten o sea tiene que tener sentido y en esta película creo que lo lograron bastante bien acción hay para no mames desde que comienza la película ya vemos cosas chingónsimas esta escena es bastante épica la del caballo este yo me explicaba cómo chingados en un caballo bueno te explican perfectamente todo y este está muy bien hecha está muy bien realizada y algo que me gustó demasiado de la película y que es un punto muy bueno la mayoría de las escenas son realizadas por quien rips o sea prácticamente él lo confirmó el 90% de todo lo que ves en pantalla de su personaje es él salvo evidentemente por los madrazos más fuertes evidentemente no le van a poner a él no evidentemente pero bueno eso es un elemento que me gustó mucho y bueno son buenas las escenas de acción hablando de los madrazos y la acción qué tal está está mejor que las anteriores baja en este concepto por dónde se va la película en cuanto a esto porque hay muchas personas que es lo que más les importa no les importa tanto el concepto de la historia sino que los madras están chingones y pues desde mi punto de vista creo que es la mejor en este aspecto y miren que las anteriores tenían elementos frenéticos de acción pero la segunda era muy repetitiva en esta tercera parte decidieron mezclar más elementos variados para que no se sintiera eso de la repetición de la segunda película que eso es un gran problema en una secuela siempre tratar de imitar exactamente lo que fue buena la primera y repetirlo muchas veces en la segunda no es bueno y en esta experimentan si regresa el concepto de las fotografías bastante chingonas pero llevadas a un nivel muy superior cada una de estas es en un lugar característico que es algo también muy característico a la vez para la redundancia en la franquicia los brillan muchos elementos de la locación y se utilizan muchos de los elementos de la locación para el combate eso me gusta mucho está muy bien realizada un ejemplo y probablemente este hagan tenido hayan tenido algo que ver los coreógrafos de las películas de the raid si no ubican las películas de the raid las taiwanesas véanlas son una pinche joya este yo sé que mucha gente ya las ha visto aquí no recuerdo cómo le pusieron a la redada maldita una madre así de raid busquen las de raid raid de raid son geniales y el coreógrafo de esos proyectos trabajó en esta película y se nota se notan las coreografías de poca madre están chingoncísimas unas madrazos unas madrinas muy bien hechas y hay unas escenas que en este punto no se los voy a contar será en la escena este con spoilers pero si están más subidas de tono pues en otras películas no es que estuvieran delicadas no para que son más explícitas debo decirlo entonces eso me gustó que hay una evolución en este concepto los villanos son retadores hay elementos sin llegar a unos spoilers a manejan más el elemento del concepto del señorito boogie man que se perdió en la segunda película aquí lo retoman del baba yaga lo retoman en esta película entonces me gustó también está muy bien realizada en cuanto a coreografías y otras cosas más así que sí sí en ese aspecto creo que es la mejor y eso ya es mucho decir otra cosa más sí y las actuaciones y la calidad de efectos como chingados están cuando inició la película me preocupó un poco porque pasaron un metraje de stock de edificios en nueva york dice que lloviendo pero el efecto de lluvia estaba puesto en postproducción y dije valiendo madre va a estar bien jodida la la calidad de esto no de no no pudieron hacer filmaciones sale muy caro no esas filmaciones aéreas con lluvia es muy caro es muy muy raro que pase esto entonces le pusieron un efecto se ve bien pinche soy muy exigente entonces dije bueno valiendo madre no pero es el único problema que le vi en la película esto lo demás está súper bien cuidado actuaciones que más decir harley berri son muy buen papel lo hace súper bien dios me gustó mucho su participación en la película y es una mujer varas que cita la crees que es varas o sea no se ve falsa y si recuerdo los últimos proyectos en los que ha participado harley berri es como de hay siempre hace el mismo papel no de hay siempre lo mismo y es hasta la madre se quemó mucho su carrera de ella y en esta película creo que me gustó incluso me gustaría hasta un spin-off del personaje de ella incluso me gustó estará muy chingón ojalá lo estén pensando me gustó mucho y muy buena interpretación no nomás de ella de todo el elenco esta tipa que sale de la malosa en esta película la odias güey entonces si la odias quiere decir que hizo muy buen trabajo si es que si alguien diga si es hija de tu chinga nada más ya cuando te encabrones quiere decir que está cumpliendo con el cometido de ser la mala de la película y lo logra perfectamente esta actriz que yo no lo ubico bien pero qué buen papel hace güey qué buen papel o sea la odias o sea y es difícil que llegue a convencerte en cuanto a una actuación que sea de ese tipo si lo hizo bien llegar a sentir lo mismo que estoy expresando aquí y lo hace bastante bien todo el elenco está muy bien cuidadosa la angélica houston aquí nos alcanza a ver la espalda de ella angélica houston y hace muy buen trabajo de actuación realmente le crees este concepto también de una mujer ruda y que a no pues qué decir güey se la se chinga pero cabroncísimo y después de que me enteré que él hizo la mayoría de las escenas que no me extraña porque siempre lo ha hecho y dios una riata simplemente en actuaciones y todo el manejo de la película está muy muy bien hecho entonces eso es otro punto muy bueno que se perdió un poco en la secuela y aquí lo retomaron o sea vieron mis quejas de hecho ni siquiera supieron de mí pero pero está chingón o sea qué bueno que arreglaron este concepto de la película realmente por eso tiene buenas calificaciones no y bueno entonces si vale la pena o chingados no sí para quedar recomendable primero que nada si vale la pena definitivamente que vale la pena está muy bien realizada creo que es la mejor sí definitivamente creo que es la mejor la uno me gusta después de luego no seguiría esta no es la mejor pero si es la segunda mejor la segunda casi no me gustó pero esta tercera es viene a ser como la verdadera secuela para mí o sea está muy bien hecha conserva los elementos que fueron buenos de la original y los expande sino nomás copiarlos que eso es lo que sufrió la secuela de que era más de lo mismo mismo lo mismo entonces en esta evolucionó los conceptos como debe de ser y dios tiene muchos elementos giros de trama de tuerca chingosísimos que a los fans y a los no tan fans les va a gustar y eso está padre o sea me gustó ese elemento y bueno respecto a si es este recomendable para dar a qué edades la película ya está clasificada como ve 15 si tiene violencia y de repente si es muy explícita en este aspecto pero no creo que sea así como de ay no mames no voy a dormir o sea no tampoco o sea un alguien de 15 años la puede ver fácilmente vean cosas peores en el pinche facebook en el pinche youtube de esa ven cosas peores o sea en sus redes sociales ven cosas peores esto no es nada es ficción entonces está bien o sea creo que alguien de 15 años la puede ver perfectamente bien o niños de 12 que ya ni tan niños berijones no de 12 para arriba con algún papá definitivamente pueden verla está muy padre la escena de los perritos está a toda madre les quedó muy chingón está muy bien hecha la escena de los perritos está bastante genial entonces por ese punto también se los recomiendo en conclusión no les voy a decir aquí eso porque es otro vídeo pero en conclusión está bastante bien la película muy recomendable muy bien realizada muy bien actuada y creo que sí como les digo la verdadera secuela evitando la secuela porque a mí no me gustó mucho la segunda parte gente que si le gustó pues era muy frenética no más yo gané ahí me están persiguiendo y así era la segunda no aquí es ok vamos a arreglar todo el desmadre que cometieron en la segunda vamos a arreglar y vamos a poner la historia y vamos a darle sentido y una explicación a todo este universo que nunca se había explicado y aquí te lo explican cosa que está bastante bien y tiene más sentido y te cuenta un origen de todo esto en una manera relativamente rápida la película dura dos horas con 10 minutos no se me hizo nada o sea la vi lo estaba viendo y están tiene tan buen ritmo que de repente ya se va a estar ya se acabó bueno mejor así te quedas con cara de con ganas de más al final de la película y eso está padre bueno siempre y cuando sigue las reglas de este concepto de películas no esperan una obra de arte multi actoral con una trama complejísima y no es una película también de acción en la que vas a ir a divertirte ver madrazos ver balazos ver torturas y esto es lo que vas a ver o sea simplemente si tiene buenas actuaciones tiene muy buen elenco pero habrá gente que no le guste todo este tipo de películas porque yo entiendo que no son para todo público pero bueno a mí este me gustó mucho más o sea en la estructura de la trama está mucho mejor esto si esas personas que quieren algo un poquito más exigente esta película también lo ofrece no nomás es tanto este el hecho de la balacera aquí si se dedicaron al tiempo a desarrollar la trama cosa que es lo que se había perdido pero definitivamente muy recomendable y más por el pinche perrito que es lo máximo en la película verdad ahora es lo máximo lo quiero para mí chingosísimo la película pero bueno muchachos aquí termina este vídeo pero me gustaría saber si piensan ir a ver esta película yo realmente si se los recomiendo si está muy padre en el próximo vídeo ya explicaré la trama de todos los spoilers y de todas las cosas en el respectivo que salió bien porque si va a ser un que salió bien entonces este ahí contaría todo ya saben que nos tienes que salió bien y hago más dinámicas y desde chistes de bromas dentro de la trama y esos elementos que ya saben en el concepto de esos vídeos en este más que nada es una reseña una recomendación para todos aquellos que querían saber qué tan bien funcionaba este proyecto y si valía realmente gastarte tus varitos para ir al cine porque realmente no es barato ellos así te vas al cine mínimo te gastas unos 350 baros si no tienes un auto tienes que irte en taxi etc etc si te gastas un billullo entonces vale la pena gastarte cuando va cuando sea una buena película que cumpla tu expectativa y creo que ésta si cumple con lo que mencioné antes es muy recomendable y si vale la pena que te gastes tu feria viendo esto con un buen sonido a eso sí está con otro punto el sonido véanla con el mejor sonido posible por favor o sea véanla con el mejor sonido posible porque las balaceras suenan de la dios de poca madre suenan muy chingón muy muy chingón a las balaceras por la parte del final sobre todo entonces esa es mi recomendación si la pueden ver con el mejor sonido posible véanla con el mejor sonido posible no tienes que verla en 3d no es ni está en 3d así que este cómo se le llama están personalizados la persona que se encargó del subtitulaje le pone cierto feeling a las escenas más importantes o de pronunciación épica durante la película de repente crecen los subtítulos se tornan de cierto color eso me gustó ojalá más películas se preocuparan por estos elementos y solamente un fan y alguien encargado de su titulaje que entienda bien la franquicia lo puede hacer y en este proyecto lo hicieron muy bien entonces les recomiendo que la vean con los subtítulos y se darán cuenta como de repente usan la tipografía de los de john wick para los subtítulos para las frases más importantes y así como si fuera como un vídeo este promocional pero es dentro de la misma película y está muy chido eso entonces otro punto favorito se les recomiendo siempre en inglés este yo sé que hay gente que le gusta ver ese doblaje pero pierde mucho de la actuación aunque bueno en este caso no se van a perder tanto porque más que nada son las pinches madrasas y las coreografías que están chingónsísimas pero bueno comentenme su opinión qué opinan de esta película piensen ir a verla este etc etc comenten todo al respecto aquí o alguna pregunta que me quieran hacer directamente en los comentarios pues también digan aquí en los comentarios y manifieste pues no y ahora ya sea mucho si no están suscritos pues suscríbanse sino el pinche john wick se les va a aparecer por debajo de la cama no no es cierto imagínense con la pinche balacera ay cabrón este suscribanse activen la campanita para que le tengan todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay vídeos todos los días de este caso sin spoilers también los que salió bien que salió mal este los vídeos de top noticiosos este es siempre contenido distinto variado y diferente a distintas horas ya sea en la madrugada a las 3 de la tarde 8 o 9 de la noche etc siempre contenido distinto variado a estas horas para que tengas tu campanita activada va a pasar que en ocasiones youtube no te avisará de los vídeos por lo cual recomiendo que se metan a estas horas o cuando ustedes puedan al canal para que no se pierdan ninguno de los contenidos y bueno muchas gracias por darle aquí muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste y fue atrapado a tu chingos y compártelo donde quieres compartirlo en tu facebook en tus grupos de whatsapp en tu instagram con tus primos con tus vecinos con tus compañeros de la escuela recomendando el canal etc donde quieres si quieres hacer esto pues llega a 100 más personas así que hace más rápido esta comunidad de critic side así que muchas gracias muchachos próximas promos chequen siempre el facebook de critic side estoy constantemente haciendo algunas dinámicas de regalar algún código de algún juego de consolas con compartir algún videíto que no las he hecho pero los voy a estar haciendo constantemente para que estén al pendiente siempre hay también hay promociones de algunos regalos que mandan las compañías siempre se publican las noticias se publican los trailers y también regalo pases para premieres anticipadas que viene próximamente godzilla y otras más así que agárrense si quieren ver estas películas totalmente gratis y antes que todos los demás siempre están checando definitivamente el facebook y ahora también en instagram síganme en el instagram critic side oficial donde también estoy publicando hay bobadas y comentarios de las películas y cosas así siempre hay información también en el instagram y también síganme por esa red social como critic side oficial síganme también por allá ya nada más por último falta agradecer a los que están siempre apoyándome en patreon en paypal todos esos tipos de ayuda muchas gracias si tú quieres apoyar estamos en la descripción del vídeo puedes apoyar en paypal de la cantidad que quieres y en patrón de un dólar hasta cinco dólares si tú quieres apoyar pero no tienes nada ni presupuesto no te preocupes siempre está la manera en la que tú puedes dar el apoyo y no te cuesta absolutamente nada que es viendo los comerciales que te salgan durante los vídeos y estos comerciales son los que ayudan a que se sigan haciendo los contenidos los vídeos y todas las cosas la mayoría de los youtubers nunca te lo van a explicar o no lo explican pero deberían hacerlo porque la gente no no sabe piensan que son para para google pero no lo que sale de esos comerciales es directamente para el creador de contenido y eso lo ayuda a seguir haciendo más contenidos y más promociones y todo este tipo de cosas entonces tú quieres apoyarlo pones una opción más para poder darle ayuda si no tienes presupuesto para hacerlo no tienes que ver absolutamente todo solamente algunos que ver así que eso es un súper apoyo cosa que se les agradece pues muchas gracias muchachos y bueno muchachos ahora sí aquí termina este vídeo me gustaría saber su opinión al respecto de esta película piensan ir a verla yo se recomiendo mucho y miren que no soy muy recomendador pero últimamente ha salido dos películas buenas salió detectiva de pikachu y ahora tenemos esta otra joya y vienen otras más que no siempre va a ser buenas pero bueno en este caso no se las recomiendo vayan a ver yo no nos vemos hasta la próxima entrega y